hola hola a todos todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata y bienvenidos a este nuevo vídeo que en mis redes sociales les dije que este a ver si me daba tiempo para subirse lo el viernes 14 de febrero así que si lo están viendo el viernes 14 de febrero quiere decir que si lo he logrado y pues nada el día de hoy les estoy trayendo una nueva reseña de otra cosa de natasha dinona van a hacer varios vídeos digamos este pues relacionados con la marca y esté con las paletas de la marca esta es la segunda que tengo y esta paleta es la más reciente la que se llama la paleta y digamos que es una una edición bueno si es una edición limitada pero es una paleta dedicada al amor y al día del amor y a la amistad y de los enamorados o como sea que lo llamen en sus países el día de san valentín por ejemplo así se llama en lituania de donde soy yo y este y empezar de que eso o una paleta de edición limitada no creo que ya mañana no exista o sea la van a tener hasta que pues se agote básicamente y dije bueno me apura aunque no me gusta hacer reseñas muy apuradas pero quiero tener mi reseña en el canal para ustedes y para mí también así que si les gustaría escuchar en mi opinión sobre esta paleta donde la conseguí y todo esto pues quieren saber este vídeo bueno les comento que esta paleta la marca la sacó no hace mucho realmente y como ya les dije en la introducción es una paleta dedicada para el día de san valentín básicamente no y salió este la marca la sacó yo creo que pues los últimos días de enero por ahí más o menos tal vez la última semana o por ahí y estuve como que en decisa dije si me gustan muchísimo a los colores de esta paleta pero este nunca había hecho ningún pedido este en la página de la marca natasha dinona la paleta que yo tengo de natasha dinona y este que es esta ya tienen mi reseña que es de los últimos vídeos digamos este a que es subido realmente va a ser este el look que les subiré mañana buena para mí va a ser mañana el miércoles va a ser con esta paleta esta paleta la conseguí en otra página que es en culto beauty y entonces nunca había hecho ningún pedido en la página de natasha dinona no aunque había visto que si hacía envíos a méxico bueno hace envíos internacionales no puedo decirles a todos los países del mundo pero a méxico si es donde yo radico y este y luego que había escuchado que en black friday la página por así decirlo tuvo ciertos problemas este por yo creo que por lo mismo de que la gente compra mucho digamos así y no sé si a todas las personas pero algunos les habían cobrado el doble o sea si la paleta cuesta no sé 60 dólares bueno esta cuesta 65 este les había cobrado entonces 130 por ejemplo no y entonces estaba así como que indecisa de si hacer el intento o no digamos así porque dije en lo que es la espero que llegue a otra página en lo que ya la pido en lo que me la traen pues va a ser en septiembre no y pues hacer la reseña de esta paleta que en septiembre ya no va a existir pues no tiene no tiene caso verdad y este entonces finalmente me animé un no sé estuve pensando como una semana o así porque dije si me gusta muchísimo la paleta me gustan muchísimo los colores y como les comento en natasha dinona si hace envíos a méxico tiene dos tipos de envíos ahí en su página al menos en este momento a no este no especifican este a qué países digamos que hacen los envíos y este y simplemente dicen el envío internacional es de 15 dólares que es envío creo que en tres cuatro días o dos cuatro días y el envío a priority o sea express por así decirlo en uno o dos días es de 18 dólares y es el que yo apague y fue rapidísimo a realmente les aquí les estoy comentando como siempre la parte técnica no y este entonces este yo el pedido lo puse muy muy noche un jueves fue como a las 11 de la noche más o menos y este y ya el viernes como a la una más o menos de la tarde me llegó el correo de que ya habían enviado mi a mi pedido lo que se me hizo muy muy rápido realmente y este como un par de horas todavía no aparecían los datos digamos este del envío en la página de facebook fedex porque hacen envíos a por fedex este al al extranjero dentro de eeuu no sé sinceramente pero si viven dentro de eeuu a pueden comprar las paletas de bueno los productos de natasha dinona en sefora según yo lo sé y pues en europa en algunos países creo que en españa también se consiguen en sefora pero no me hagan mucho caso este chequenlo ustedes si viven en algún país de europa y este entonces les digo se me hizo muy muy rápido realmente y este valió la pena digamos pagar tres dólares más y este y como buena era viernes pues sábado domingo no trabajan no traen paquetes digamos así y lunes fue festivo aquí en méxico entonces el paquete mi pedido me lo trajeron el martes entonces realmente si fue muy rápido sin tomar en cuenta que pues fue fin de semana igual y si y si hacía al pedido no sea un lunes igual y al miércoles tendría no sé mi paleta dejamos así no y estaba muy tentada en comprar una cosita a más pero como nada tenía descuento porque pues no era black friday o algo por el estilo pues no quise gastar más dinero porque esta paleta es muy cara este como les dije 65 dólares más los 18 de envío y más los impuestos que se tienen que pagar aquí en méxico cuando te llega algo por fedex o por por dhl y a veces en algunos casos también cuando esa por por correo normal para así decirlo este correos de méxico y este los el impuesto es de 16 por ciento así que tengan en cuenta cuando hagan cualquier pedido a cualquier página este desde eeuu por ejemplo este que van a tener que pagar los impuestos a la hora de en que pues cuando les traigan sus cosas no entonces este pues sí fue rápido fue una una buena experiencia digamos este en cuanto a la compra en en la página de natasha dinona eso tampoco significa que ahora cada semana voy a comprar algo en esa página pero sí sí me gustó digamos que el servicio y en cuanto por ese lado pues si se lo recomiendo obviamente se tengan en cuanto a que cuenta que este tal vez los días cuando tengan muchos de cuentos descuentos o algo así posiblemente pues puede llegar a tener algún problema a la página digamos así pero pues mi experiencia fue buena eso sí la página se me hizo un poco como sencilla por así decirlo para hacer una marca pues bastante conocida está al menos en youtube fuera cuando como yo conocí la marca digamos así pero éste sí es muy sencillita no es difícil de encontrar las cosas pero sí hay páginas como más bonitas para así decirlo pero bueno es es mi opinión no y pues nada ya les he estado enseñando a la paleta porque ahora vamos a hablar sobre sobre lo que viene en ella como pueden ver más o menos este se parece digamos este el color de la cajita y de la paleta este es como más bueno la cajita es más metalizada el color rosa es un poquito diferente al de este de hecho me gusta más el color de la cajita que el color de la paleta el color rosa no es en sí mi favorito pero este pero sí me gusta digamos así y es una cajita de cartón con el nombre de la marca y dice que contiene en total de producto 19.25 gramos o 0.67 onzas a por si ustedes son por ejemplo de eeuu aquí del otro lado hay muchísima muchísima información ahí vienen a todos los nombres de las sombras que hay en la paleta a también con digamos que con los acabados que algunos yo sinceramente no los entiendo por ejemplo no sé no sabría decirles qué significa k o sea es un acabado pero no encontré en la página tal vez no no supe buscar dónde pero no encontré que no sé el significado de las letras por así decirlo pero son acabados porque de c significa este duocromo por ejemplo no y también hasta ponen un consejo de cómo usar las sombras digamos este las sombras mates y las sombras metalizadas o sombras de ochromo o también tienen como unas sombras que el acabado se llama chroma crystal por ejemplo tiene en los consejos digamos así y también tienen todos los ingredientes de cada sombra los tienen también en la página de natasha dinona sé que chequen si hay algún ingrediente que pues de repente les causa alguna alergia molesta o algo así en la piel pues pueden checarlo porque algunas por ejemplo contienen talco no y pues hay personas a las que pues si les hace digamos que daño el talco y bueno muchas a muchos ingredientes ingredientes más así que chequenos en la página de la marca que es ah de hecho aquí viene en la página a natasha dinona punto como es muy fácil digamos así y en la vida de esta paleta es de veinticuatro meses o de dos años viene ah viene la dirección de este de donde está digamos que la marca que es en en estados unidos y pues digamos que la información básica en la en la cajita pero pues muy muy útil porque algunas de las cosas no les encontramos aquí en en la paleta por ejemplo los ingredientes así que si la tiran la ah la cajita pues van a tener que buscar los ingredientes en la página ah no vienen los nombres por ejemplo de este lado pero si vienen dentro de la paleta aquí sólo tenemos una una pegatina muy chiquita que dice que esta paleta no tiene bueno las sombras no que no contienen alcohol no contienen aceites minerales para venos que no han testado en los en los animales y que nos recomienda darles a los niños así que si tienen niños pues a tengan en cuenta digamos así este más que nada pues es algo caro no y este gracias a dios mi hija no no está agarrando mis cosas hace desde hace un rato antes como que si le llamaba la atención pero o sea todo lo que tengo pero ahora ya no y pues nada este en el paque es de plástico y es bastante pesada realmente la paleta diría yo yo creo que el espejo ha de ser este es lo que le da tanto peso digamos así pueden ver yo creo que si pueden ver que tiene un espejo bastante grande bueno grande como del casi que del tamaño de la tapa de una calidad genial así que es la paleta perfecta para llevársela de viaje por ejemplo este si les gustan paletas con espejos y también su tamaño yo creo que también es bastante bueno para llevarla de viaje digamos así digo el empaque se siente muy de buena calidad a pesar de que o sea si me gustan los empajes de plástico porque llegan algunos al menos llegan a ser muy bonitos pero no es digamos que la mejor opción si pensamos en la naturaleza en el ambiente digamos así pero si me preguntan si me parece de buena de buena calidad bastante pesada la la paleta bueno el empaque digamos así y pues nada estas son las sombras que vienen en esta paleta pues y si ya está algo sucia porque pues la he usado como que será unas cuatro veces no tiendo a hacer a resinas tan rápido porque me gusta usar a las paletas por un buen rato no sé como un mes mínimo hasta que ya tengo una idea muy muy clara sobre todo lo que viene dentro de ella pero he podido usar pues yo diría que la mayoría de las sombras tal vez me ha faltado no sé una o dos posiblemente digamos así pero ya la mayoría de ellas he usado algunas un par de veces otras tal vez una sola vez pero este digamos que la mayoría de ellas ya las he tocado ya las he probado las he usado las he swatchado tienen los swatches en mis redes sociales pero se los estaré subiendo aquí también en este vídeo y mis en mis redes sociales también pueden ver los maquillajes que he hecho con esta paleta uno de ellos es este que me ven el día de hoy y pues nada entonces a que vemos en esta paleta vemos sombras que tienen brillo bueno que aquí en la paleta dicen que son ya sea metalizadas duocromo o chroma crystal como se llama las llaman digamos o sea como diferentes acabados y otras son mates de las mates es la primera que a mí me queda oscura como por debajo de la ceja pero o sea como si fuera sombra beige pero para mí me queda demasiado oscura y demasiado como entre durazno y rosita más o menos entonces la puedo usar como para borrar los bordes digamos este a de las sombras o como una sombra de transición muy clarita pero si sus a su tono de piel es más oscuro que el mío pues les va a quedar bien esa zona por debajo de la ceja entonces esta es mate la del medio es mate también la última morada así que tenemos tres mates aquí arriba en medio tenemos la roja con un subtono no como rosado por así decirlo este que también es mate las demás tienen el brillo esta que posiblemente que se llama commitment posiblemente se vea en la cámara como una sombra o muy gris un gris muy oscuro o como medio negro en realmente es una sombra morada muy muy oscura de hecho he usado el día de hoy para oscurecer las esquinitas de de mi maquillaje entonces éste no es lo que parece ser y en la última fila tenemos esta que también es mate y estas dos son mates también entre rosa coral digamos así y está más como rosa chicle y ésta que es tono morado la que se llama dream y la que se vea la más fea básicamente también es mate pero éste tanto ésta como la que les digo como que parece gris o negra éste tienen una una textura diferente a las otras mates y de hecho vi por ahí éste hoy hace rato en la página de bueno en el perfil de natasha dinona ella usó esta sombra pero son básicamente lo mismo que dice que es son sombras como si fueran en crema o mojadas por así a decirlo se tienen una textura diferente porque la las tocas y éste si parecen como crema pero no crema así o se tienen una textura diferente así como si estuvieran mojadas y en de esas dos la que me costó más trabajo a con la que me ha costado más trabajo trabajar es ésta la morada en la tonalidad es preciosa pero tienen buscar una tiene que buscar una digamos que brocha muy específica para poder trabajar con esta sombra este yo la quise usar como para en las esquinas digamos así y con brochitas digamos éste no sé a las que tienen mucho movimiento como ésta por ejemplo de sigma la e35 no va a agarrar digamos éste la la sombra al menos esta morada con ésta que es más oscura no he tenido tanto problema tienen que buscar a brochas como más compactadas como puede ser ésta de también es de sigma pero tienen mac tiene una igual que es la 217 me parece ésta es la 25 éstas ésta tiene como menos movimiento entonces agarra mejor esta sombra y la compacta y ya luego las la van a difuminando digo con la oscura me ha costado menos trabajo trabajar a pesar de que son de o sea la misma cosa básicamente entonces éste sí entonces estas son las sombras amantes y digo de las amantes que tenemos dos tienen una textura un poco diferente las otras sombras mates tienen buena pigmentación o sea no son de esas de que agarran demasiado pigmento tampoco hay que estarle picando digamos así pero no son de esas que hay que tener muchísimo cuidado y con delicadez tomarlas no o sea son sombras que realmente van compactando de poco en poquito y éste las van poniendo y difuminando así que éste no son difíciles de trabajar excepto la morada en mi experiencia al menos la poca que yo yo he tenido digamos así así que tiene que buscar pues para ciertas sombras tienen que buscar ciertas herramientas por así decirlo las demás sombras son ya sea metalizados o duocromo o chroma crystals no y éste en general hablando en general la mayoría de las sombras a las que tienen brillo éste se aplican mejor con los dedos o con una brocha húmeda lo que no es mucho de mi gusto si lo hago o sea no pasa nada no me muero digamos así pero yo prefiero que éste pues prefiero no hacerlo me gusta más hacer todo esto con brochas porque a veces con los dedos es un poquito complicado al menos llegar a ciertos puntos del ojo o sea ciertas esquinitas digamos así finalmente de todos modos terminas usando una brocha y no siempre quiero usar la mojada no porque tengo experiencia con las sombras de otras marcas que no requieren este ni tu dedo ni una brocha mojada no una brocha húmeda entonces pues si me gustaría que las sombras brillantes de esta de esta paleta o de esta marca en general a este fueran como las que les digo pero pues las cosas como son incluso la marca no nos miente y este digamos así y este no se está no nos está engañando y aquí en la cajita de hecho nos dicen a o sea como una recomendación es que este para mayor impacto digamos hacer usar dedo o una brocha húmeda así que pues si nos da consejos de este tipo no hay uno que otro tono o bueno una que otra sombra como esta gris que usé el día de hoy la que se llama blind esta se aplica por ejemplo muy bien con la brocha y este no tiene que no tiene que usar ni dedos ni brocha mojada esta la passion también se aplica muy bien solamente algunas más que nada las que son tal vez duocromo como la giving que es entre rosa y dorado sinceramente no creo que en la cámara se pueda ver pero tal vez así como estoy moviendo posiblemente vean que es duocromo al igual que pure love y esta creo que es una de las que no he usado o la única son duocromo entonces son las que pues si requieren brocha mojada o dedo al igual que en esta paleta coral la coral palette por ejemplo la del medio también requiere brocha mojada o dedo o sea para aplicar bien bien el color digamos así pero pues en general este son sombras muy bonitas tienen buena pigmentación pero requieren ciertos trucos por así decirlo y este y yo puedo decir que a mí me gustan las tonalidades de esta a las que vienen en esta paleta tanto las de sombras mates como de sombras a las que tienen a brillo a tengo sombras bueno yo estoy aquí hable y hable y resulta que mi memoria se llenó es que no tengo forma de saber lo tengo que estar checando a cada rato entonces les decía lo último este que pues me parece una bonita paleta una paleta muy buena porque tiene diferentes digamos que tonalidades o bueno tonos un poquito más claros tonos un poquito más oscuros tengo varias opciones para como sombra de transición este solamente que pues esta no me sirve para lo que yo quisiera que me sirviera que es por debajo de la ceja pero pues si su piel es un poquito más oscura si les va a servir esta tonalidad para esto también tengo un par de tonos para oscurecer las esquinitas digamos así y a pesar de que tiene a esta paleta tiene varias tonalidades como de en la misma gama por así decirlo este como rojo rosa digamos todos nuestros ojos rosas este no me parece una paleta muy monocromática porque también tiene algunos tonos morados entre también algunos entre tono piel y tono gris digamos tono dorado o anaranjado digamos así y este la primera impresión si es que tiene mucho tono rojo o rosa pero tiene una que otra variedad digamos que de tono a también y este con ella pueden hacerse tanto looks más ligeritos más más frescos más primaverales veraniegos o como pueden hacerse algo más más sensual más oscuro más ahumado digamos así para esto pues también tienen a ciertas tonalidades así que me parece una perfecta paleta para pues hacerse diferentes digamos que maquillajes y no solamente para el día de san valentino o de los enamorados como quieran llamarlo y para terminar esta reseña bueno voy a volver a repetir lo que ya dije lo que no se grabó este en cuanto a la cantidad de las sombras voy a comparar estas dos paletitas porque son las únicas que yo tengo de la marca y son de diferentes formatos esta cuesta 48 dólares y esta cuesta el 65 y este una sombrita de esta paleta pesa un gramo 28 este con 28 y una sombrita de esta paleta que pueden ver que son bastante grandes y apenas les subí mi reseña de esta paleta así que vayan a verla a tiene 2.5 gramos y este y esta paleta no tiene más cantidad que esta pero si tiene bastante cantidad de sombras son 5 sombras así que son 12 gramos y medio de producto y en esa paleta son 19 gramos con 25 así que también tiene bastante cantidad pero haciendo las matemáticas una sombrita de esta paleta sale un poquito más barata a 3 dólares con 38 centavos y una sombra de esta paleta sale a 3 dólares con 84 centavos muchas veces es así que en las paletas más grandes las sombras pues cuestan más baratas yo creo que por lo mismo de que es más conviene más digamos este hacer más cantidad digamos de sombras que hacer pocas unidades no digamos así pero pues la verdad es que este la diferencia no es tanta si así si lo vemos bien digamos así son como 50 centavos más o menos más barata 45 centavos más barata la sombra una sombra de esta paleta y la diferencia de precio tampoco es tan gigantesca digamos que no es esta paleta no cuesta 100 dólares y esta no cuesta 20 no porque para decir que hay no si hay muchísima diferencia de precio a diferente de 100 precios de 17 dólares así que en teoría realmente conviene más comprar una paleta como esta porque la marca tiene ya no sé si otras dos o por ahí paletas de este mismo formato y de este mismo precio por si esta paleta no les gusta o sea las tonalidades porque obviamente es cuestión de gustos nunca compren nada que no les guste aunque esté muy de moda digamos el producto a mí me gustaron las tonalidades por eso a la quise a la quise a tener y es el formato también me gusta aunque sea si me me piden escoger digamos aún una de estas paletas para ir de viaje pues yo creo que me llevaría esta porque esta es más más compacta más chiquita digamos así pero bueno para terminar este me gusta muchísimo esta paleta y pues se la recomiendo mucho 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 y Gracias por ver el video. Y pues nada, hasta aquí este video, hasta aquí mi reseña y no sé cuándo, pero les prometo que les subiré un look, bueno, me lo prometo a mí, un look con esta paleta antes de que se agote. Voy a tratar de subirles un maquillaje aquí al canal, pero por mientras los invito a mi Instagram y a mi Facebook, que es Corazón Mexicano 0508, para que vean los looks que ya he hecho con esta paleta. Y que realmente me gusta muchísimo. Ah, bueno, antes de desperdirme, tiene la misma cosa de hoyitos esta paleta, es decir, pueden sacar las sombras y ponerlas en sus paletitas imantadas. Si quieren llevarse solamente una que otra sombra de esta paleta o de una paleta de estas, pero pues yo nunca hago esta, pero pues sé para que sí se puede. Y entonces sí, me gusta muchísimo esta paleta, me gustó la experiencia, digamos así, de comprar en la página de Natasha Dinona. Y pues si están buscando algo en estas tonalidades, rosadas, rojizas, moradas y uno que otro tono diferente, digamos así, me parece una buena opción, siempre y cuando encuentren, digamos que, encuentren el truco de usar una que otra sombra más complicada de esta paleta, por así decirlo. Pero pues me parece muy, muy buena paleta, muy bonita, muy para la primavera y verano, no solamente para el día del amor y la amistad. Y nada, entonces muchas gracias por ver este video. Si ustedes ya tienen esta paleta y ya la han usado varias veces, por favor déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. Esta, digo, es la segunda paleta de sombra de Natasha Dinona y me pareció muy buena. Había escuchado pues que de repente hay diferencias entre paleta y paleta. Por el momento puede decir que las dos me parecen iguales, las que tengo yo. Y pues yo quisiera leer sus comentarios sobre esta paleta o cualquier paleta de la marca que tengan en los comentarios. Déjenme saber qué tal les parecen las sombras de esta marca. Y bueno, si este video les gustó, por favor denle me gusta a él, compártanlo en sus redes sociales, síganme en mis redes sociales, suscríbanse a este su canal. También denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. Comenten cosas bonitas, mucho humor para ustedes. Y ahora les mando muchas besos y abrazos, me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.